Continúa el aumento de las cifras de contagios para la ciudad de Cúcuta y a pesar de esto, el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad sigue presente en las calles de la capital norte santandereana, por lo que desde la administración del Hospital Universitario Erasmo Meo se hace un llamado a la comunidad para que entiendan que el cuidado propio es de gran importancia en esta lucha contra el letal virus. La responsabilidad empieza en cada individuo, en cada cucuteño y en cada norte santandereano o persona que vive en nuestra ciudad. Yo he usado un término, me ratifico en él, así parezca duro, es una anarquía total la que existe en las calles de esta ciudad. Es como si se hubiese ordenado hacer todo lo contrario a lo que ha indicado el Ministerio de Salud y los entes gubernamentales. La gente no obedece, la gente cree que esto no es una realidad que llegó para quedarse por varios meses más. Extiende un contundente mensaje de parte del personal médico de la ciudad, quienes a diario hacen frente a la pandemia de la COVID-19 mientras la ciudadanía omite todos los cuidados necesarios. Creo que ya es suficiente lo que hemos pagado y ya existe también un malestar del personal sanitario donde empiezan a cuestionarse y a preguntarse ¿por qué tenemos que cuidar a quienes no se cuidan? Esa es una reflexión que yo les dejo. Piensen por favor cucuteños y norte santandereanos y personas de otros países, para no mencionar uno específicamente, que nos visitan, que sean responsables, sean solidarios con la vida de las personas. Asegura que muchos cucuteños llevan el dolor de la pérdida de un ser querido y se hace necesario evitar que todos padezcan lo mismo. Además calificó de irresponsable a la juventud, que sería la población que más estaría incumpliendo todas las medidas sanitarias.